Música Empezamos un nuevo día y nos vamos a visitar unas ruinas pre-incas. Ahora Jan nos contará un poco más, que él es de la zona, así que es todo un lujo contar con su presencia, porque nos hará de guía improvisado. ¿A dónde vamos? Nos vamos a La Pampa de la Quínoa. ¿A comer quínoa? A comer este cuyo. Música En nuestro camino hacia La Pampa de la Quínoa, vamos a hacer una pequeña parada en el Museo del Sitio de Huari. Vamos a enterarnos un poco más sobre una de las culturas pre-incas más importantes. Música Cuando les amarraban a los niños las cabezas, y mira, tomaban esas formas. Se les hacía más grandes. Se les hacía más ojoides, ¿no? Y acá también puedes ver las trepanaciones craneanas que hacían, mira. Mira los huecos que se hacen en el cerebro para bajar. Los hematomas, ¿no? ¿Quién eran los Huari? Oye, los Huari me agarraste. Huari, origen y territorio de los 550 a los 1100 después de Cristo. Representa la continuidad del proceso histórico andino surgido en Ayacucho a través de Huarpa y nutrido con el aporte de las culturas Nazca y Tiahuanaco, consolidándose en un poderoso estado imperial que unifica a casi todos los valles de la costa y sierra del actual Perú. El imperio Huari alcanzó su máxima expansión territorial a partir de los 700 después de Cristo, impartiendo un nuevo modelo arquitectónico y llegando a construir importantes centros urbanos como Huiracochapampa, en la Sierra de la Libertad por el norte, Cerro Baúl en Maquegua por el sur, Piquillacta en el Cusco por el este y Pachacamac en Lima por el oeste. En la actualidad, y de acuerdo a las evidencias disponibles, se sabe que la extensión del Imperio Huari llegaría hasta Piura y Tacna, cubriendo un área total estimada en 300.000 kilómetros cuadrados. El Imperio Huari tuvo un poderoso y eficiente aparato militar de beligerancias y alianzas que les permitió conquistar gran parte del actual territorio peruano, mediante la imposición de su cultura, arte y religión. Conquistando y ampliando sus fronteras territoriales, lograron la captación de impuestos que logró acumular excedentes y producción para el Imperio, permitiendo de este modo el sustento de la clase gobernante concentradas en la capital y la manutención del ejército. Creo que me sonríe a mí. Tú traes esto en Trujillo, ¿no? Encuentras la serpiente allá como un dios. Como un dios. Esa es la cochinilla. ¿Este es blanquito? ¡Hala! Sí, mi amor. Los Huari, flipa. Han conquistado a los Mochicas. Una cochinilla, ¿eh? Con eso se tiñe la lana de la oveja. En uno de esos cerros, así grandotes, se encontró la cueva que fue llamada la Cueva de Piquimachay, donde se encontró al hombre, si no me equivoco, más antiguo de Sudamérica, con casi 20.000 años de antigüedad. En una de esas. Esto que acabamos de ver es la cochinilla y nace aquí en los cactus y se utiliza para teñir la lana. Esto que tienes aquí en la oveja. Y es un ser vivo, ojo, ¿eh? Sí. Puedes ver que los canales en Machu Picchu usan también la piedra para llevar el agua, ¿no? Pero mira, ahí está. Los Huari ya lo hacían 500 años antes de Cristo, hasta el 1100. Pero lo sorprendente de los Incas es que en 100 años hayan podido hacer tantas cosas, ¿no? Tantas cosas tan locas. Claro. En la arquitectura Huari todavía no es piedra sobre piedra, nada más. Si no usan todavía, mira, barro. Un poquito de barro para que se aguante. Usan barro y usan piedras más pequeñas. Esos son muros Huari. Ya. Que es completamente distinto a lo que terminan haciendo los Incas. Ya, bacán. Los Incas sí es piedra sobre piedra, nada más. Vegachayhuamogo es una de las áreas ceremoniales más importantes de Huari. El hallazgo de una arquitectura especial sin precedentes en la zona a mediados de marzo de 2015 lleva a pensar en una probable capital de la cultura huarpa. Moncachayoc. En este sector se encuentran galerías subterráneas con techos formados por grandes bloques de piedra de una sola pieza, además de unos tubos labrados en piedras que se sospecha que fueron utilizados para el transporte de agua a la ciudad. Era utilizado con fines funerarios ya que presenta mausoleos, galerías subterráneas, un patio hundido y fosas. El principal hallazgo de este sector fue un mausoleo construido con piedras finamente labradas que constituyen compartimentos orientados hacia un espacio central dentro de una estructura arquitectónica en forma de D. La Pampa de la Quina. Para subir a la Pampa de la Quina hay dos maneras, sería ir en caballo o subiendo a pie. Así que no está tan empinada la ruta. Vamos a ver en qué tiempo llegamos y cómo. Con esto mami va a ingresar, por favor, señoritas. Esto está costando un poco de subir. Estamos bastante elevados sobre el nivel del mar y nos están haciendo comprar esto por 50 céntimos, que es una declaración jurada que debemos entregar antes de entrar allí, conforme no tenemos COVID. Ya hemos llegado, estamos a la entrada para ingresar a la Pampa de la Quina. Vamos a conocer dónde se llevó a cabo la batalla de Ayacucho en 1800 algo. 1824, creo. ¿Cuándo fue la batalla de Ayacucho? 9 de diciembre de 1824. Antes podíamos subir hasta la parte más alta del obelisco. Bueno, casi un 75%. No sé ahora, pero hace unos años que vine ya no se podía porque las estructuras estaban medio viejas, ¿no? Entonces era un poco peligroso. Los españoles llegan un 8 de diciembre a esta Pampa. Allá estaba acomodado el ejército de los españoles con una cantidad de 8200 soldados con 14 cañones al mando del general José de la Serna. Y el ejército patriota, los peruanos llegan después, se acomodan en toda esta Pampa. 5800 soldados y con un solo cañón nada más. Al mando del general venezolano, su nombre es el general Antonio José de Sucre. Dentro del ejército realista había muchos peruanos. Esos peruanos se pasan al bando patriota y luchan por la libertad. Con la caída del virrey, la batalla es finalizada a la una de la tarde. Saliendo ganadores las tropas patriotas, los peruanos, desde el año 1824, desde ahí fuimos libres y independientes. En cambio, en el año 1821 fue la proclamación de la independencia del Perú, donde que proclama don José de San Martín, sin haber hecho ninguna batalla, ninguna guerra. Por esa razón que el ejército realista seguía también el Perú. Conmemoración a esta batalla a los 150 años donde que se inaugura el obelisco. Financiado económicamente por el gobierno venezolano cuando estaba presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, presidente del Perú, Fan Velasco Alvarado. Tiene 44 metros de altura. Representa los 44 años de lucha desde la larga revolución de Tupac Amaro II. Triunfarás y habrás dado libertad a vuestra patria y a la América. Con la pampa de la quinoa vista, vamos en busca de comida para llenar nuestras barrigas de explorador. Y siendo honesto, probablemente aquí haya comido los mejores chicharrones de chancho que he probado en mi vida. Y las papas creo que también a otro nivel. El cuy también es muy típico de la zona, por cierto. Bueno, estamos aquí almorzando y esto está espectacular. Esto es una papa. En Perú hay más de 2.000 tipos de papas. Y esto es queso, un tipo de queso, una salsa que se ha hecho con queso. Se pone aquí. Buenísimo. 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 La papa tiene un gusto también peculiar. Muy suave. Se rompe súper fácil, mira. ¡Uy! Un espectáculo. A mí me ha tocado comer trucha. Aquí está. Y bueno, viene presentada con papas doradas y una ensalada. Buenísimo. Yasmina ha comido lo mismo que yo. Aparte de buen guía, nuestro amigo Jancito también canta. Hablarla toda en el silencio y de perfil. Tomó sus manos como escenarios para existir. Y es que no importa que digan que está trillado. Hablar de amor que mal digan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado. Hablar de amor que mal digan si no han probado la noche en sus brazos. Bueno, pues estamos aquí en la calle España, en Ayacucho. Y estamos intentando ir al mirador. Lo que pasa es que parece ser que el Google Maps y las direcciones actuales de las calles pues no están sincronizadas. Ya nos ha pasado que nos hemos metido en dirección contraria en alguna ocasión. Incluso nos han metido una multa por seguir al mapa, por seguir a Google. Le vamos a pasar la multa a Google. Y nada, estamos intentando subir. Y si no podemos, volveremos al hotel, a descansar un rato y luego a pasear por el centro de noche, que vimos ayer que era muy bonito. Y nada, poco más que añadir. A ver si nos tomamos un heladito. Sí. Cenamos. Y ya. Bueno, al parecer el destino no quiere que subamos arriba del todo. Nos acabamos de encontrar la calle cortada. Si echamos marcha atrás estaremos yendo en contra dirección. Así que no sé qué vamos a hacer. A ver, Jan. Es que además es el sueño y si podemos girar y también tenemos. No, Jan nada lo vence, ¿eh? No lo he visto darse por vencida en todo este año. Nada. O sea, no lo he visto. Eso es un engaño. No, no lo he visto. No es, señor. No, no lo he visto. Lo es. No es. No. 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 No… bueno pues estamos en el hotel al final no hemos podido subir al mirador porque había harto tráfico y nada vamos a descansar un poco y vamos a salir a tomar algo luego, un helado, unos tragos, lo que sufre después de un descansito vamos a ver qué nos depara la tarde-noche en Ayacucho justo ese día Pedro Castillo de Perú Libre estaba por la zona supongo que vamos a ir a cenar algo y a comernos un heladito que es lo que llamamos entre ceja y ceja desde que hemos entrado al hotel a descansar por la tarde veremos ¿Recuerdos? Muchos recuerdos ¿no? Sobre todo de Semana Santa cuando la plaza está absolutamente llena ¿Por qué es típica la Semana Santa aquí en Ayacucho? Por el fervor religioso la gente de Ayacucho es muy muy religiosa entonces por eso que le ponen tanto empeño ¿no? No por nada tiene Ayacucho 33 iglesias y aquí se da las procesiones más importantes de toda la Semana Santa Con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 Por el fervor religiosa